Buenas noches, el Moraga y amigos que nos escuchan a través de Eclipse, la Popular. 9 de noviembre, ¿cuánto falta? 12 días para el proceso electoral. Ajá, 12 días, hermano, porque el 21 no se cuenta. Chico, pero cómo ha arreciado la campaña y parece mentira, ¿no? Que no se definen en algunos escenarios quiénes son los rivales, porque cuando ves el tema de Maracaibo te das cuenta que la pugna pareciera ser por el segundo lugar. Entre Juan Carlos Fernández y Rafael Ramírez, porque se atacan de bando y bando, a pesar de que Juan Carlos ha sido más equilibrado del que ha tratado de tender puentes, y no lo he visto enviando a los hipatizantes de él, ni funcionarios, digamos, directivos de fuerza vecinal, a atacar directamente a Rafael Ramírez o al comando de la unidad, sí hemos visto respuestas en torno a situaciones en las que ellos se han sentido agredidos por parte del comando de la unidad y que pareciera entonces que es una lucha increíblemente a ver quién llega segundo, ¿no? Sí, yo hay cosas que a estas alturas del proceso, Daniel, yo no termino de entender y de razonar. O sea, si Rafael Ramírez está ganándole a Willy Casanova por 20 puntos, según las encuestas, de que ahora todo el mundo es consultor y analista, ¿no? Yo no sabía que... Guarda esas encuestas para después del 21. No, todas, todas, todos esos números los estoy guardando. Yo no sabía que Alejandro Silva ahora también era experto, consultor político, y entonces saca unas encuestas, igual que la encuesta de Delfo que la mencionaron, pero no la mostraron. O sea, yo no entiendo si Rafael Ramírez está ganando por 20 puntos a Willy, ¿por qué ese ataque casi que personal a Willy Casanova? Es decir, yo no quiero que gane Willy Casanova, pero me parece que en política el que está ganando no menciona, no ataca de manera personal. Eso se ve, por cierto, usted y yo que estamos acá en Miami, eso se ve en las elecciones y en la publicidad de los Estados Unidos, donde sí hay mención de los rivales, incluso a nivel de los productos, a nivel del mercadeo. Del comercio, sí, del mercadeo. Se ve que la gente dice, mira, Pioneer no sirve, voy a usar un elemento viejo para no herir a nadie, ¿no? Pioneer no sirve, el que sirve es Sony. Y lo dicen así. Bueno, yo vi aquí la campaña de Jaya Lía, cómo atacaban de manera personal el candidato que ganó, por cierto, apoyado por los republicanos, cómo mencionaba con nombre y apellido al otro candidato y a la otra candidata. Pero en Venezuela eso no es costumbre, porque el que está ganando no debate, no quiere dar debate, que bueno sería que hubiera un debate, pero ya no hay tiempo, y tampoco menciona. Ahora, Rafael Ramírez rompe ese esquema. Esa estrategia no la entiendo, Daniel. Y además... ¿Qué me dice? Termina, termina. El ataque desmesurado, grosero, vulgar contra Juan Carlos Fernández. Si Juan Carlos Fernández no tiene voto, si tiene el 2, el 3%, si va a llegar a 500 metros detrás de la ambulancia, ¿qué les preocupa? Yo voy a decir un poco un refrán, porque yo soy refranero. Si tu mal no tiene cura, ¿para qué te apura? Y si tiene cura, vuelvo a decir... Así es, así es. Mira, ¿y qué me dices? ¿Qué me dices entonces? Si estás hablando de esos números y de qué le preocupa el comando de la unidad, si esa diferencia tan marcada existe, ¿qué me dice entonces el tema de la gobernación? Yo me prestaba hoy a conversar con varios dirigentes y personas que están trabajando con el comando de la unidad. Y entonces, yo no sé si es que yo perdí el olfato político, si es que la distancia no me permite ver la realidad de lo que hay allá, pero uno habla con gente allá, uno tiene familia, tiene amigos, tiene allegados, y uno está con tanta información con lo que allá está aconteciendo porque de una u otra forma ese lazo nunca se rompe. Pero los dirigentes del comando te dicen, muchos te dicen, y ojo, cuidado con el ego y cuidado con el triunfalismo, te dicen que Rosales está ganando con una proyección de 80-20, pero que en el caso de Maracaibo es casi un 90-10. Y entonces yo pregunto, si estás mandando a votar en tu A a la gente, si Juan Carlos Fernández no aparece ni siquiera en las encuestas, y el candidato a la gobernación, el portaaviones, que no se va a convertir en submarino, sino que el portaavión tiene una diferencia de 90-10 en Maracaibo, como es que tú sigues atacando, acuéstate a dormir, no gaste dinero, no le dejas a la gente, ni a los testigos de mesa, no montes nada, porque definitivamente es imposible de que te volteen a 12 días el proceso electoral, de que alguien te voltee esos números, ni en Maracaibo, ni en el Estado de Zulia, ni en Venezuela, ni en ninguna parte donde se haga un proceso electoral a tan pocos días con una diferencia tan marcada en las encuestas. Sí, yo creo, igual que tú, yo creo que Rosales está ganando las elecciones, hay una campaña que mediáticamente luce como multitudinario el apoyo de Rosales, por lo menos en Maracaibo, pero como tú dices, es un poco, es un mal mensaje a la calle, decir que está ganando 80-20, y ver esa desesperación, ayer lanzaron unas cifras de Delfo, que yo estoy seguro que son falsas, de que va a votar el 80%, por Dios, de anhela, por Dios, ni en la mejor época de la democracia venezolana, votó el 80%, va a votar ahora que no hay gasolina, que no hay transporte, que no hay agua, que no hay electricidad, que la gente está obstinada, que la gente está pensando en irse, o sea, de verdad que son mensajes contradictorios, de un comando de campaña, muy acude, es decir, el comando de campaña de Rosales, yo lo veo muy débil, el bueno es el candidato, el producto es bueno, pero lo que lo rodea es muy malo, muy mal asesoramiento. Mira, y te voy a decir algo, Ángel, amigos que nos escuchan, que es cierto, está ganando Rosales las elecciones, Rosales, si las elecciones fueran este domingo, y fuera todo en condiciones normales, Rosales estaría ganando con un aproximado, entre un 6 y un 8% del proceso electoral, pero, el tema de Maracaibo, y aquí el tema de la soberbia, Rosales renunció a la tarjeta de lápiz, renunció a la tarjeta de fuerza vecinal, y ha retirado, se ha tratado de apartar de la figura de Juan Carlos Fernández, ahora yo no sé quién lo está asesorando, porque no creo que Rosales, que es un zorro viejo en política, esté pensando, realmente él se crea, esos números de que está ganando con una proyección de 80-20, pero ¿saben lo que me preocupa? Más allá de la división que hay en Maracaibo, y de que se le van a filtrar muchos votos, que no va a recibir producto de haberse apartado, de las tarjetas que apoyaban a Juan Carlos Fernández, el tema de San Francisco, yo tengo información en el Monagas, de que no es verdad que Gustavo Fernández, está ganando las elecciones en San Francisco, tengo información de que la pelea, es bastante pareja, de que la diferencia entre uno y otro candidato, en los estudios que se están realizando, en los estudios serios, no en las encuestas que producen dirigentes políticos, que se hacen llamar dirigentes políticos, y que mañana aparecen como consultores jurídicos, como consultores electorales, a través de una red social, en los estudios serios, dicen que la diferencia es de un solo punto porcentual entre candidato y candidato, y si eso es así, si eso es así, hermano, usted sabe cómo actúa el chavismo, en los procesos electorales, y a lo que ellos comiencen, lo que es la operación remate, y el barrido, esa diferencia es nada, para ellos poder darle vuelta, en un momento determinado, al resultado electoral, de ese municipio, en el caso específico de San Francisco, o de cualquier municipio del país, porque si algo ha demostrado el chavismo es que cambia la tendencia de los votos en las últimas horas de los procesos electorales. Yo les voy a dar, fíjense, tomando en cuenta sus palabras, yo les voy a dar un consejo a los comandos de campaña. La mejor manera, hoy en día, las herramientas de las redes, demuestran el interés de la gente, más allá de los laboratorios, más allá de los bots, y de los mecanismos que tienen para aumentar, pero que los pueden utilizar, o sea, porque incluso los laboratorios de Rosales, utilizan los bots, a mí me atacan, bueno, a mí me dan con todo, y yo gozo un puyero con eso, porque si mi opinión no vale, y mi opinión no cuenta, yo no sé por qué se preocupan tanto por lo que uno opina, pero fíjense, yo veo los videos, que producen, los comandos de campaña, donde habla Rosales, donde habla Fernández, y donde hablan algunos, algunos de la nómina de comunicadores de Rosales, ya todo el mundo sabe que hay comunicadores, hay programas de opinión, que les está pagando Rosales, para que hablen, y hablen bien de él, y ahora sean más Rosalitas que Belín, pero yo veo esos programas, en Instagram, los veo en Twitter, los veo en Facebook, y en esos programas, para nada, en eso, las visitas, bueno, le voy a poner un ejemplo, Rosales tiene un tweet, y lo voy a colocar a continuación, para que usted oiga, lo que lo estoy viendo, escúchelo. Me siento seguro, porque voy con usted, a recuperar el Zulia, a recuperar el Zulia, para que el Zulia vuelva a ser, la cura del conocimiento, la cura de la prosperidad, la cura... Bueno, ahí Rosales dice, que va a recuperar al Zulia, ojalá, pero, ¿sabes cuántas reproducciones, tiene ese video? ¿Cuántas? 766 reproducciones, o sea, un hombre que, un hombre que está ganando 80-20, ¿cómo va a producir un video de 766? Ahí está fallando, o es mentira lo del 80-20, o el comando de campaña es malo, y yo sé que le van a ganar las orejas a algunos, igual, algunos programas que han creado, para favorecer a Rosales, yo veo las visitas en Instagram, y en Twitter, y en YouTube, no llegan a 60, a 40, cóchale, y modestia aparte, modestia aparte, los programistas, muy humildes, muy caseros, que hacemos Daniel y yo, son 500, 700, mi programa en YouTube, en las mañanas, tiene 3.000, 4.000, 5.000, a veces más, y que un hombre que está ganando con el 80%, Rosales, ni siquiera voy a hablar de Rafael Ramírez, que a veces no llega ni a 100, entonces, esos son los detalles, que quiere ser gobernador de todo un universo electoral, sí, esos son los detalles, que uno observa, y que a mí me da un mal olor, esto, de las encuestas, pero, y que a mí me da un mal olor,